La fuerza inmensa que es y será el movimiento bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, por qué no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este destino venezolano. El director de la CIA, George Bennett, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en 1999, se inicia un nuevo proceso político en Venezuela, la revolución bolivariana que transitaría un camino de cambios profundos, comenzando por la propia Constitución. Yo, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Esto jamás, de los jamáses, ha ocurrido antes en Venezuela. Aquí en Venezuela han redactado muchas constituciones, incluyendo la moribunda. Ninguna de esas constituciones, para ser aprobada, fue consultada con el país sobre el cual se va a aplicar la Constitución. La nueva Constitución, donde se fijarán las nuevas bases de la República de la Venezuela del siglo XXI, que estará comenzando muy pronto. El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la nueva Constitución sacudió a los sectores dominantes y los ataques contra el gobierno bolivariano no se hicieron esperar. Que allí se ha levantado una campaña, pero tan irracional contra una idea, contra una idea que es absolutamente legítima. Está en cualquier universidad, en facultades de Derecho, en los textos constitucionales, en los textos de historia. Todavía está el tema del poder constituyente. Es un tema hermoso, además. Con la nueva Constitución, aprobada por referéndum en diciembre de 1999, el proyecto bolivariano sembraba las bases legales para la transformación de la estructura de gobierno, abriendo las puertas a la participación de las mayorías. La nueva Constitución establecía también el principio de un mundo multipolar, un objetivo que el imperialismo norteamericano no estaba dispuesto a tolerar. En el mismo año que Venezuela estrenaba Constitución y comenzaba a transitar en paz el camino a una democracia popular, en los Estados Unidos el rumbo era muy diferente. Un mediocre empresario petrolero seguía una incierta carrera política. Hijo de un antiguo director de la CIA y expresidente, George Bush se estrenó como gobernador de Texas en 1994. En el año 2000 sería candidato presidencial a las elecciones de los Estados Unidos. Elecciones que perdería por estrecho margen frente a su contrincante, el demócrata Al Gore. Realmente es increíble que manipularon tanto las elecciones en el año 2000 y que la mayoría de la gente en los Estados Unidos sabe que ganó Gore. Y si ganó Gore, Al Gore, ¿por qué no llegó a ser presidente? En el estado de la Florida se movieron los hilos para cambiar el resultado de las elecciones. El gobernador del estado de la Florida, hermano del candidato George Bush, echaría mano de sus buenas relaciones con la mafia cubanoamericana. Se vio el fruto de esa relación cuando fueron los mismos grupos cubanos exilados que realmente llegaron a parar el conteo de los votos. Y eso contribuó a que Gore no llegó a ser presidente. Es increíble. Bush acabó ganando las elecciones, pero no por mayoría de votos, sino por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un puñado de jueces decidiría que Bush era el nuevo presidente del Imperio del Norte. Cuando designa su gabinete de gobierno, la Casa Blanca se convertiría en una verdadera sucursal de corporaciones transnacionales y de guerra. Secretario de Estado Colin Powell Pasaría a la historia por mentir sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Vicepresidente Dick Cheney Representa a la petrolera Jaliburto, acusado de fraude y tráfico de influencias. John Negroponte Embajador en las Naciones Unidas Muy conocido por su historial contra los derechos humanos. Secretario del Tesoro Paul Ponell Representante de la corporación Alcoa Donald Evans Director de la petrolera Tom Brown Condoleza Rice Directiva de la petrolera Chevron JP Morgan, Carnet Corporation, Charles Quest Corporation, Rand Corporation y otras. Donald Ronson Representa a dos grandes corporaciones de la industria militar CERN y General Instruments Además de Motorola, Gulls Stream Aerospace, General Dynamics, Sears, All States, Kellogg's y Asia Brings. A ellos se suma el secretario de transporte Andrew Card, representante de General Motors. El equipo de George Bush garantizaba que el gobierno de los Estados Unidos sería dirigido como nunca antes por un directorio de corporaciones que harían de la política exterior norteamericana una oficina de relaciones públicas para el control de mercados, contratos y petróleo. Política, guerra y negocios andarían de la mano con el nuevo gobierno. Soy un presidente de guerra. En septiembre del año 2001, miles de personas morían bajo los escombros de las Torres Gemelas en pleno corazón de los Estados Unidos. A raíz de ese atentado criminal contra el pueblo estadounidense, el gobierno de George Bush despliega una carrera armamentista y de intervención sin precedentes. Las grandes corporaciones y las agencias del gobierno cerrarían filas en el gran negocio de la guerra, amparados por el Acta Patriótica, una patente de corso para intervenir abiertamente en cualquier lugar del mundo utilizando como único pretexto la lucha contra el terrorismo. Los Estados Unidos se supone que es una democracia y que tenemos la libertad de expresión, donde la Constitución debe estar en vigor. Pero cuando empezamos a ejercer nuestros derechos, a organizarnos, a hacer manifestaciones, a ir a Washington, a hacer protestas, entonces nos ponen en una lista de gente peligrosa. Por ejemplo, yo estoy en una lista de la FBI que me llaman criminal y hace poquito, cuando yo traté de ir a Canadá a una conferencia por la paz, no me dejaron pasar a la frontera porque me decían que yo estaba en la lista criminal de la FBI. Imagínense la ironía de que un hombre como Posada Carriles ya no está en la lista, pero una persona como yo, una mujer que ha dedicado su vida a la paz, yo estoy en la lista. Así que tenemos que luchar en los Estados Unidos, pero es difícil cuando gente sabe que cuando empieza a ejercer sus derechos, los derechos, nos reprimen a nosotros. Espero que el uso de la fuerza no sea necesario, pero confrontar el peligro es necesario, por lo que sea que requiere. En octubre de 2001, los ataques del imperio comenzarían sobre Afganistán. 18 meses más tarde, le tocaría el turno a Irak. Miles de civiles son masacrados por los bombardeos del ejército estadounidense. Hombres, mujeres y niños que nada tenían que ver con el atentado a las Torres Gemelas cayeron bajo sus bombas en una acción que no guardaba relación con la lucha antiterrorista. Una de las primeras voces que se levantó por la irracional embestida contra el pueblo afgano surgió desde Venezuela. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no. Así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos. Ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. Atreverse a enfrentar el negocio de la guerra del imperio tiene su costo y Venezuela lo pagaría a partir de aquel desafío. Durante los dos primeros años del gobierno bolivariano se hicieron cambios profundos en muchas leyes y políticas. La nueva constitución bolivariana detenía el proceso de privatización del país que habían iniciado los gobiernos anteriores. La OPEP, organización que reúne a los países exportadores de hidrocarburos, se vio fortalecida con el impulso de Venezuela, quien asumió la presidencia en defensa de los precios del petróleo frente a las grandes potencias mundiales. Persiguiendo el ideal de la Unión Latinoamericana, se establecieron acuerdos energéticos con diversos países de la región. Para los grandes intereses del norte, Venezuela marcaba un rumbo muy distinto al de la globalización neoliberal y desde aquellos momentos comienza a fraguarse un plan para salir del gobierno de Hugo Chávez Frías. La excusa fue el acercamiento de Venezuela a la República de Cuba. Con el argumento de que Venezuela se convertiría en un país sin libertad, los sectores de oposición desatan una intensa campaña contra cualquier iniciativa de cooperación entre ambas naciones. ¡Cubanos de mierda! ¡Vendidos! ¡Vende patria! ¡Vende patria! ¡No hay trabajo para los pobres que hay petróleo para quienes no hay dinero para los pobres que hay petróleo para quienes Estas afirmaciones fueron ampliamente respaldadas por los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, reforzando la matriz de opinión pública mundial. Están adoctrinando a nuestros jóvenes con principios dogmáticos de Cuba para que denuncien a sus padres cuando hablen en contra del gobierno. Nuestro presidente está embelezado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embelezado. Estos médicos cubanos que Chávez se trajo de Cuba para adoctrinar solamente a nuestros jóvenes y estos médicos verdaderamente no tienen mayor utilidad en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener un médico por cada 4.000 habitantes. En Venezuela de médicos venezolanos tenemos un médico por cada menos de 500 habitantes. No hay ninguna justificación para tener a estos médicos en Venezuela. ¡Los médicos venezolanos le dan palo a los cubanos! En los primeros momentos de esta campaña se trató de hacer creer que el gobierno bolivariano se encontraba infiltrado por miles de agentes cubanos que en pocos meses darían un vuelco hacia una dictadura comunista en Venezuela. El caso más elaborado y sonado fue el del falso agente cubano Juan Álvaro Rosabal cuyo testimonio ampliamente divulgado por los medios alarmó al país al afirmar que junto a él se encontraban 1.500 agentes más en Venezuela. Haciendo un trabajo ideológico dentro de la población de Venezuela con vistas a que saliera un próximo presidente que no sabíamos cuál era un próximo panalístico sabíamos que venía algo de izquierda que se iba a hacer en América. Resertó este viernes y señaló que desde hace tres años hay agentes de su país infiltrados en Venezuela y que hoy en día incluso hay cerca de 1.500 mil un espía que se prestó para este juego de tratar de ayudar para fiel en la invasión que nos está haciendo al pueblo de Venezuela. Pero al final el falso espía reveló que había sido contratado para ser la estrella de aquella campaña de mentiras. Juan Álvaro Rosabal se siente engañado dispuesto a enfrentar su irresponsabilidad ahora cuenta otra historia sobre su vida en Venezuela admite que vino en el año 97 pero no en labores de seguridad sino buscando mejoras económicas. Contratado por la mafia cubana de Miami para protagonizar este show el falso espía lo confesó todo a cámara pidiendo disculpas por la farsa montada. Pasar el mal momento de haber engañado toda esta mentira Pasar el mal momento de haber engañado toda esta mentira Existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada que junto a otros elementos y el apoyo de la mafia de Miami revelaban la existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada que continuaría creando matrices de opinión para destruir el proceso de cambios en Venezuela Una clase social poderosa se lanzó contra las medidas de gobierno y eso lo podríamos colocar como un punto de inflexión en diciembre del 2001 cuando después de aprobar las leyes habilitantes la clase poderosa Fede Cámara e incluso la iglesia católica deciden no seguir hablando con José Vicente Rangel que era el enlace entre el gobierno y los sectores de Fede Cámara la iglesia católica y los medios de comunicación En diciembre de 2001 la federación que reúne a los grandes empresarios organiza una huelga general ante las nuevas leyes impulsadas por Chávez Hacemos una exhortación a todos los empresarios a que se mantengan perseverando entonces en esta lucha que hoy hemos iniciado y que mantengan sus santamarías abajo sus puertas cerradas que mañana los trabajadores no se hagan presentes en sus puestos de trabajo Pero el apoyo de la población a las nuevas medidas llevó al fracaso del paro Venezuela pierde pierde entonces ¿Qué fe de cámaras quiere Venezuela? ¿Cuál es ese amor? A la patria a la nación ¿Cuál es ese amor que están dando? Ninguno Toda la mayoría de las personas están trabajando y las camionetas están trabajando y los comercios están abiertos también y hay mucha gente que están trabajando yo creo que ese fue un fracaso La receta del perfecto golpe de estado que los gobiernos estadounidenses habían aplicado en América Latina por 50 años les fracasaba en Venezuela al chocar con el enorme apoyo popular con que contaba la revolución bolivariana El pueblo venezolano veía en las leyes de tierras la ley de pesca y otras 47 nuevas leyes la materialización de una distribución más equitativa de la riqueza Esa ley de tierras es para el pobre no para los ricos porque los ricos quieren para los bocillos de ellos Porque ya les ha dicho la verdad ¿Ve? Entonces anteriormente la gente no decía nada porque todo el tiempo era mentira Yo les prometo les digo pero como nadie cumplió pero como ahora este le dice la verdad el que coma y que se pique como él dice eso es lo que yo digo Yo 100% lo apoyo a Chávez Y por esa razón todos los días que me queden a mí de vida no son míos sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela Yo viviré todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a la revolución bolivariana a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI Ante el fracaso del paro del 2001 el gobierno estadounidense destinó grandes cantidades de dinero a financiar a los grupos y personajes que le servirían como agentes de desestabilización Se forma un comité en Washington un comité interministerial con la participación de todas las agencias envueltas en las intervenciones y en conjunto hacen las decisiones de quién va a financiar cuál actividad para remover del poder al presidente Chávez y la coalición que lo apoya este programa tiene cuatro participantes principales la NED con sus cuatro fundaciones asociadas la Agencia de Desarrollo Internacional o AED y la CIA con actividades clandestinas y el financiamiento adicional que puede ser necesario millones de dólares que están repartidos entre decenas de organizaciones venezolanas Lo que he conseguido hasta el momento ya es un esquema muy compleja y muy profunda de intervención no solamente financiamiento sino apoyo y entrenamiento político Los primeros documentos que salieron fueron de este National Doubt for Democracy o la NED que me entregaran dos mil páginas un poquito más sobre todos los proyectos que ellos estaban realizando aquí en Venezuela Lo que se veía en ese documento era un financiamiento a los sectores de la oposición Hoy hemos llegado hasta la avenida Bolívar pero que se preparen porque el 11 de junio vamos hasta Miraflores ¿Cómo se hace esto? Pues el dinero viene del gobierno al Fondo Nacional para la Democracia NED entonces pasa el dinero a una de las cuatro fundaciones asociadas como de los dos partidos políticos y la central sindical o de la Cámara de Comercio y ellos canalizan el dinero a través de contratos con organizaciones venezolanas Estos contratos tienen que ser aprobados por oficiales del gobierno de los Estados Unidos de manera que no hay nada de privado en cuanto a esos programas y las operaciones en general todos son programas del gobierno de los Estados Unidos tratan de disfrazarlos como programas de instituciones particulares En el caso de la NED lo que fue evidente era que en el año 2000 y antes a Venezuela le daban más o menos 200 mil dólares al año a todos los proyectos diferentes que tenían aquí que no eran muchos de 2000 a 2001 subió a 800 700 mil dólares así cuatro veces más de lo que estaban dando al año anterior Con el financiamiento encubierto y el apoyo de la embajada estadounidense se impulsaron operadores políticos y acciones preparatorias para el derrocamiento del presidente Chávez en abril de 2002 Evidencia de ellos son los documentos secretos de la CIA elaborados desde Caracas y desclasificados tiempo más tarde Este es uno de esos informes secretos donde se da cuenta de la labor de inteligencia realizada por un agente sondeando las inclinaciones de los alcaldes del país en busca de potenciales aliados para el golpe de estado que se venía fraguando Este informe confidencial fue enviado a las oficinas de la CIA en Washington a la Dirección de Inteligencia del Pentágono y al Consejo Nacional de Seguridad En él se describe en detalle información recolectada a comienzos de abril de 2002 sobre el alcalde bolivariano Freddy Bernal fiel al gobierno de Chávez El agente encargado de recolectar la información incluyó una ficha biográfica del alcalde venezolano con datos personales Tener los detalles de los seguidores del presidente Chávez era una información muy útil para la persecución que sobre ellos se desataría semanas más tarde La mayor parte del contenido del informe fue tachado por la CIA antes de ser desclasificado pero olvidaron un detalle el nombre de la gente que resultó ser ni más ni menos el flamante embajador de los Estados Unidos Mr. Charles Shapiro Así funciona la intervención del norte empleando como personal de inteligencia a funcionarios diplomáticos embajadores cuya misión no es representar a su país sino desestabilizar a los países anfitriones realizando un trabajo de inteligencia y reclutamiento entre figuras de la política la televisión periodista directores de medios como Víctor Ferreres quien para la época manejaba la televisora más comprometida con la conspiración Un golpe de estado venía en camino Los cigarros así justamente nuestra marcha hacia la avenida Bolívar por la ruta de la autopista Francisco Pajá En abril del año 2012 se produce el golpe de estado Una manifestación de oposición es conducida por sus líderes al sitio donde se encontraba otra manifestación de simpatizantes del presidente Chávez En el lugar los golpistas habían preparado una emboscada con participación de francotiradores que desde los edificios dispararon contra ambas manifestaciones El clima de terror había sido creado culpando al presidente Chávez tenían la justificación para dar el golpe de estado A todas las fuerzas armadas por favor actúen actúen este gobierno ya es ilegítimo Lo importante es que ahora asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor coste Se articuló el interés transnacional la participación norteamericana directa en el golpe con la fuerza que tenían en la conducción de PDVSA y lo que tenían en las fuerzas armadas Todo eso se conjugó y se produjo el golpe de estado Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Prías El presidente Chávez se encontraba en el palacio de gobierno Allí recibe el mensaje de los golpistas emplazándolo a entregarse bajo la amenaza de un bombardeo contra la sede gubernamental Estaba en una situación y una posible salida de los aviones porque eso era lo que se veía en el ambiente Chequearon los aviones Había tres aviones listos para salir Yo me pongo de acuerdo con la gente que tenía allí en el hangar para prender las luces del hangar y de la rampa las luces que dan las torretas que dan hacia la rampa donde están los F-16 Mientras ellos prendían las luces yo salía a llamar los jefes de máquinas para abortar la misión que los aviones no salían Habían otros que estaban tratando de desconectar la batería del avión A la par de esto viene la gente que estaba en comando de base con el difunto Torresfinón reunido En ese momento llegan ellos con su comitiva de los vehículos y mandan a interrumpir el tráfico en la parte de la rampa con los camiones para evitar la posible salida Ante la amenaza de bombardear la céntrica zona donde está ubicado el palacio de gobierno Chávez accede a entregarse a los golpistas quienes lo llevan detenido No, es que él renunció pues el presidente no renunció La silla está detrás de todo esto No, eso todo el mundo lo sabe Nosotros veníamos diciendo que tenemos documentos con 19 pasos de un golpe de estado Presidente, volveremos no jodas Esta vaina es la final Que no nos hemos ido Así es, carajo Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente al presidente Chávez y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición Yo, Pedro Carmona Estanga en mi condición de presidente de la República de Venezuela Al paso del tiempo se revelaron muchas claves que demuestran que el golpe de estado ocurrido en Venezuela en abril de 2002 fue planificado y dirigido por los organismos de inteligencia estadounidenses Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional La coordinación del golpe de estado por parte de los organismos estadounidenses se evidencia con los propios documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia Estos informes son realizados por la agencia y dirigidos a los miembros del gobierno en Washington para mantenerlos al tanto de las operaciones Este informe corresponde a los días previos al golpe de estado En él se detallan paso a paso los sucesos que ocurrirían días más tarde Un intento de golpe tendría un riesgo considerable de violencia Las condiciones para el golpe maduran Facciones de militares disidentes incluyendo jóvenes oficiales están acelerando pasos para el golpe este mismo mes Para el golpe de estado contra el presidente Chávez el departamento de estado preparó una estrategia de cooperación internacional Entre los pocos que se sumaron al plan de Bush se encontraba el expresidente español Aznar España trabaja y Estados Unidos en un margen de confianza muy profundo muy sólido y muy estrecho Así estoy decidido que siga siendo para el futuro Y en nuestra aspiración y nuestro objetivo común de defender un mundo más libre más justo más estable y con más prosperidad Con el apoyo del gobierno español de la época se preparó una estrategia para avalar al nuevo gobierno que tomó el poder en Venezuela A manos de diputados españoles llegaron evidencias que revelaba el apoyo recibido por los golpistas de parte del gobierno español Pedro Carmona había estado justo antes del golpe en España y se había entrevistado con los anteriores dirigentes del gobierno español que ya no están por fortuna Estaban planeando ya el golpe porque él se entrevistó como si fuera presidente y se vino aquí inmediatamente para perpetrar el golpe y desde luego todas las noticias que llegaban a España conducían a lo mismo que se trataba de un intento por parte de Estados Unidos apoyado por el gobierno de Aznar para desestabilizar un gobierno democrático e instaurar de nuevo un gobierno ilegítimo y subyugado a los intereses económicos de Estados Unidos Reconoció al golpista como presidente e hizo declaraciones sacaron un comunicado conjunto el embajador norteamericano y el embajador español apoyando el golpe de Estado y reconociendo su legitimidad un fajín se compró el fajín que iba a lucir cuando tomara posesión en Venezuela del gobierno golpista se lo encargó a hacer allí un fajín a medida en España otro elemento que demuestra la participación estadounidense en el golpe de 2002 es la presencia directa de equipo y personal militar estadounidense en territorio venezolano equipos de guerra norteamericano estuvieron en Venezuela informe preciso de personal militar que se encontraba en el aeropuerto internacional de Maiketía y que tenían la necesaria observación a todo lo largo del aeropuerto informaron de la presencia por lo menos de dos helicópteros de combate de la serie Black Hawk otro testigo venezolano desde la torre de control del aeropuerto presenció la incursión de las aeronaves hay una controladora que me dice Fran vienen unos helicópteros norteamericanos de Aruba yo le digo a uno de los suboficiales que estaba ahí que por favor chequeara la orden de vuelo a ver si están autorizados y él me dice si mi maestro aquí está la orden de vuelo tómela y era una orden de vuelo para hacer el helicóptero UH-60 Black Hawk veo en la rampa militar lo veo porque yo estoy en la azotea el centro de control tiene tres pisos la rampa militar me queda a un lado y podía divisar completamente la rampa militar desde la azotea en lo que yo corteo veo un KS-141 y cuatro helicópteros Black Hawk entonces en ese momento a mi se me había olvidado que ellos me habían dicho que los helicópteros habían llegado él me dice eso lo encontró son los los gringos y le decía no sé qué hacen ahí o sea yo no sé qué hacen ahí pero son bien bonitos en ese momento yo le digo estos malditos están aquí para mazagar a mi pueblo yo bajo le digo a los civiles que están ahí de guardia que yo me voy a Maracay apenas a las seis y media de la mañana me voy a Maracay y a los militares les digo yo voy a Maracay y voy a levantar un informe de lo que ha pasado aquí en mi condición de presidente de la República de Venezuela el golpe fue acompañado de operaciones encubiertas que fracasaron a pesar de haber sido cuidadosamente planificadas en la isla donde mantenían detenido a Chávez se encontraban aeronaves estadounidenses de uso civil dispuestas para trasladarlo secretamente hacia un destino incierto pero el presidente Chávez desde el lugar de su reclusión logra comunicarse con el exterior a través de un soldado que lleva su mensaje entonces una vez que se conoce el paradero del presidente la idea es que devuelvan al presidente está todo el preparativo de tipo militar ya están designados quienes son el equipo militar de los paracaidistas que van a trasladarse a la horchila y todo está preparado desde el punto de vista militar hay que ir a un rescate cuando el comando que va a rescatar al presidente Chávez llega a la isla de la horchila se encuentra con una sorpresa al final de la pista de aterrizaje de la base naval de la isla de la horchila estaba aparcado una aeronave de ala fija un avión pequeño de ala fija con siglas norteamericanas y esto no me lo contaron esto lo vi al momento de aterrizar en la horchila los tres helicópteros que habían salido de la brigada de paracaidistas de Maracay no teníamos idea de por qué estaba porque no había sido el avión con que trasladaron al presidente porque si el presidente estaba en Turriamo ese avión por qué estaba allí en ese momento no teníamos ni idea interrogantes como esa quedarían sin respuesta pero otras saldrían a la luz después del retorno del presidente Chávez la participación estadounidense en aquel atentado a Venezuela dejó muchas huellas imposibles de borrar manual del golpe de estado este es un trabajo que se refiere bueno a documentos que el gobierno de Estados Unidos ha emitido en distintas ocasiones y que han permitido conformar el llamado manual del perfecto golpe de estado latinoamericano cientos y cientos de documentos desclasificados junto a testigos y evidencias inocultables demuestran la injerencia del gobierno estadounidense contra la democracia venezolana en el golpe de abril el senado estadounidense obligó al gobierno de Bush a abrir una investigación oficial sobre su participación en el golpe el silencio de la Casa Blanca era inaceptable ante las contundentes denuncias el fiscal general de los Estados Unidos elaboró un informe en julio de 2002 donde se reconocía el financiamiento encubierto la NED el pentágono y la Casa Blanca dieron entrenamiento y apoyo financiero por un total de 3.3 millones de dólares a grupos y venezolanos que estuvieron involucrados en el golpe de estado de abril de 2002 el informe también reconocía la presencia de militares estadounidenses actuando con los golpistas grupos estadounidenses estuvieron en Fuerte Tiuna y en otras unidades militares en la tarde del 11 de abril durante la escalada de los eventos el 13 de abril dos miembros de la agregaduría militar de nuestra embajada visitaron el Fuerte Tiuna y se reunieron con sus contrapartes el informe del fiscal general reconocía también la presencia de buques y aeronaves Los Estados Unidos tenían fuerzas navales y helicópteros operando cerca de la isla de La Horchila donde el presidente Chávez estaba detenido A pesar del cúmulo de evidencias que el fiscal se vio obligado a reconocer las conclusiones de su informe fueron una burla a la razón La política de los Estados Unidos hacia Venezuela durante el periodo mencionado fue apoyar la democracia y la constitucionalidad ¡Legorio! 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 Con este informe Bush se lavaba las manos ante el Senado y el Departamento de Estado evitaba cualquier responsabilidad en el golpe de Estado del 2002 No es el tiempo para un guapo esto es el tiempo para la reconciliación en Venezuela y estamos trabajando con nuestros partenarios en la OAS y en la región para intentar ayudar a Venezuela a este tiempo muy difícil pero esperamos que Chávez reconozca que todo el mundo está mirando y que toma la oportunidad de esta oportunidad de rezar su propio船 que ha estado moviendo en la razón por mucho tiempo A la misma hora que los brillantes voceros de la Casa Blanca daban estas declaraciones en el Estado de la Florida impulsaban actividades muy diferentes Las personas que vemos entrenando con uniforme y armas de guerra son paramilitares y el lugar donde se encuentran es una finca en las cercanías de un aeropuerto de Miami practican tácticas de combate y manejo de armas y explosivos actividades que en cualquier otro país serían consideradas ilegales para civiles pero en el Estado de Florida cuentan con el aval de agencias de inteligencia del gobierno Rodolfo Frometa es el jefe de este grupo paramilitar a quien el apoyo de políticos estadounidenses le permite preparar comandos para operaciones en América Latina y el jefe de la Florida todavía vamos a salir manteniendo no adelantándose nadie como les dije primero vamos a hacer sí miren a 25 balas cada pene abre todo el trabajo que se ha hecho por comando F4 en Cuba recientemente los comandos F4 llegaron a quemar un depósito de petróleo que se encuentra en la provincia de Santi Espíritu en un lugar que le dicen Casilda fue destruido totalmente fueron puestas proclamas en varios lugares fue quemado una guau de la compañía gaviota que toda la divisa que se coleta va a pasar a la fuerza armada a Raucatro fue fundido un jefe en Guantánamo que era de la seguridad del estado fueron puestas proclamas en Guantánamo en varios lugares los armamentos que usamos los comandos F4 AK-47 R-15 se usa un rifle también que es en este caso 30-30-08 para especialmente tiro especial a larga distancia se pueden comprar también metralladora calibre 50 semi-automática pistola 9 milímetros pistola también se usa la Macaró que en Cuba es la que usa el gobierno cubano y todo este armamento aquí lo venden en cualquier lamería grupos como este sirven de apoyo a las políticas intervencionistas en América Latina desde hace 50 años el respaldo oficial les permite mantener oficinas en Miami celebrar reuniones con conocidos sectores políticos y convocar abiertamente ruedas de prensa con el aval del mismísimo gobernador de la Florida Jeff Bush hermano del presidente de los Estados Unidos las operaciones que le son encomendadas no se limitan a Cuba entre sus objetivos también está Venezuela le hacemos training a otro grupo de gente que queremos que no sean conocidas para el momento debido que que resultado han tenido han tenido buen resultado hemos tenido muy buen resultado porque hasta ahora todo el trabajo que se ha hecho por comando F4 por ejemplo a nivel internacional dando resultados hemos tenido informaciones muy buenas de la infiltración de comando F4 en el caso de Venezuela la infiltración de comando F4 en el caso de Venezuela la persona que vemos impartiendo instrucciones a paramilitares en territorio norteamericano es el capitán venezolano Luis García Morales activo opositor al presidente de Chávez así como él otros personajes de la oposición golpista pasaron por allí hace dos años y medio atrás que el coronel Soto vino aquí desde Venezuela se entrevistó con nosotros y yo le di la sugerencia ante la primera manifestación de Venezuela que había que eliminar a Chávez que había que eliminar a Chávez la injerencia del norte se valió de personajes que en Venezuela se presentaban como líderes de una oposición pacífica luchadores por la libertad y la democracia mientras mantenían estrechos vínculos con el terrorismo que avalan las agencias de inteligencia extranjeras le dije también anteriormente a un alcalde que vino a Venezuela que se reunió conmigo y le dije que había que eliminar a Chávez si querían un cambio político en Venezuela yo le dije que él pensaba que con el voto revocatorio iban a sacar a Chávez el poder estamos preparados y nos sentimos orgullosos de pertenecer a Comando F4 ya que es una de las organizaciones que ha sabido llevar la lucha directamente dentro de Cuba avanzando a poco mantiendo el lineamiento venezolana entra un poquito más arriba la gente de Venezuela tiene el lineamiento avanzando avanzando el objetivo en el caso militar es la penetración inmediata y la aniquilación rápida del objetivo en el menor tiempo posible para lograr rápidamente lo que queremos en ese momento nunca damos a conocer todo el trabajo nuestro por medida de seguridad y nunca damos a conocer cuántos miembros tiene Comando F4 y nunca damos a conocer en Cuba quiénes son los que trabajan con nosotros ni en países como Venezuela que el nombre de Francisco Caballero es un nombre de guerra para que pueda trabajar sin que sepan quién es y tenemos varios miembros de Comando F4 en Venezuela trabajando pero no damos a conocer sus nombres le damos nombres que no son los legítimos de él avanzada avanzando a poco mantiendo el lineamiento venezolana entra un poquito más arriba la gente de Venezuela se pone el lineamiento avanzando avanzando si a Chávez no le arrancan la cabeza tienen otro caudillo en Latinoamérica los métodos empleados por la injerencia estadounidense contra Venezuela han constituido una verdadera avalancha de terrorismo conspiraciones y atentados utilizando todos los niveles del poder imperial desde Washington el secretario de estado norteamericano Colin Powell expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela de Venezuela hemos estado preocupados con algunas de las acciones de los venezuelan presidente Chávez presidente Chávez Chávez venezuelan presidente Chávez hemos estado preocupados con algunas de las acciones de los venezuelan presidente Chávez y su comprensión de lo que un sistema democrático es todo sobre este ha sido un recuento de las principales acciones de desestabilización contra Venezuela desde 1998 hasta el año 2002 un sabotaje a la industria petrolera venía en camino y en los años siguientes continuaría una larga lista de conspiraciones y atentados la injerencia contra Venezuela dejó de ser una invasión silenciosa para convertirse en una abierta guerra por el petróleo en la que el imperio no ha cosechado sino fracasos ante la determinación de un pueblo soberano declaramos abiertamente el carácter antiimperialista de esta revolución que hoy vengo a ratificarlo esta revolución ratifica hoy con más fuerza su carácter antiimperialista George W. Bush te habla una ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela nosotros aquí en este país no te queremos no estamos de acuerdo con tu política imperialista a ellos les encanta someter a los pueblos para después vivir de ellos estamos contra la política intervencionista norteamericana a Hugo Chávez fría hay que dejarlo gobernado Latinoamérica uniéndose va a hacerle frente al gobierno de los Estados Unidos a este y al que venga la CIA siempre ha estado detrás de toda la política de América Latina y nosotros como Venezuela somos un pueblo soberano y libre no vamos a dejar ni que se atropelle Venezuela ni que venga por nuestros recursos porque les haremos el frente